Bien amigos, Alfredo Ríos es el director de Extensión y Acopio, Transportación del Grupo Rica. También a Alfredo Ríos le tocó organizar gran parte de la Feria Agropecuaria Nacional, en la que por cierto resultó el grupo triunfador en el gran premio final que se otorgó. Vamos a dejar que el propio Alfredo, ejecutivo de Leche Rica, nos cuente realmente en qué consistió el trabajo hecho antes y durante la Feria por parte del grupo. Buenos días, doctor. Para nosotros fue un gran placer este año participar en la Feria, no solamente por los premios obtenidos sino también por la satisfacción de tener un equipo detrás que ayudó a estos logros. Definitivamente la Feria Ganadera tuvo una participación masiva, llevamos este año unos 62 animales, llenamos un galpón completo. Eso es prácticamente montar una feria, una finca en la feria. ¿Qué es eso? Eso que estamos viendo ahora mismo es la participación final en lo que se llama la competencia de la Suprema y la Reserva de Suprema, que es la competencia de las mejores vacas de las ferias. En esa ocasión obtuvimos los dos premios, que es la Suprema y la Reserva, y también obtuvimos la mejor ubre. Las dos fincas que nosotros representamos, que es Hacienda Juvaca, la Reserva es como la segunda mejor vaca, o sea, una vaca que quizá pudo haber sido suprema, pero por alguna otra... Sí, ganamos primero, segundo lugar. Ganamos primero, segundo lugar, mejor ubre, ganamos mejor ato, lechero importado y nativo, la producción como ato, la producción como vaca individual importada y nativa, la gran campeona becerra, la gran campeona jova, es prácticamente el único premio que no obtuvimos, y el gran campeón becerra fueron los únicos dos premios que no obtuvimos. Que gracias a Dios, porque en realidad no queríamos ir ahí tampoco y llevárnoslo todo para... Hay que dejar algo. Lo importante de este tema es que nos sentimos muy orgullosos de haber aprendido de un pilar de la leche nacional como es el doctor Brache, y de tenerlo como mentor. Para mí el doctor Brache es el papá de la leche en la República Dominicana, y además quiero resaltar que no solamente el doctor sabe de vaca y de leche, sino doña Elsa también. Doña Elsa tiene un ojo clínico con lo que es los animales jóvenes, que es el área más difícil de ustedes determinar la calidad de cualquier animal cuando son pequeños, porque todavía están en el proceso de desarrollo de sus cualidades, ¿no? Los Álvarez gozaron mucho, ¿eh? Es que el que gana es el que goza, doctor. Sí, el que gana es el que goza. El que gana es el que goza. Sí, pero Pedro y Virilio gozaron mucho, y las muchachas también. ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año? Sí, todo el que es más joven que uno de las muchachas. Sí, claro. Bien. Esa empresa suya no se compra, doctor. Sí, bien. Bien, dime algo, el papel de productor y de acopio, cuando se habla de acopio, ¿ustedes adquieren las leches de los productores para poder suplir las necesidades de la industria? Eso es correcto, doctor. Mire, es importante resaltar eso, porque nosotros somos probablemente la única empresa que tiene ambas funciones. Nosotros somos productores de corazón, sabemos, o sea, de ahí fue que nació La Rica. Un productor que estaba produciendo mucha leche, no sabía comercializarla, no tenía método para comercializarla, y se unió a otros productores y nació La Rica. Por ende, nosotros entendemos desde sus entrañas cuáles son los problemas de los ganaderos y cuáles son las necesidades del ganadero, aunque también somos industriales. Entonces, eso nos da una ventaja competitiva, porque entendemos la necesidad y entendemos los retos que tenemos como ganaderos para poder enfrentarlos. Nosotros como empresa le compramos alrededor de 270, 260 ganaderos activos, a los cuales le compramos leche a nivel nacional todos los días y comercializamos los productos. Mira, te voy a narrar algo. A pesar de que tú tienes tu canita ya en la barba, no lo pudiste vivir por razones de que es una empresa de más de 30 años y más de 40, ¿verdad? Tiene 53 años y 54 años. Sí, y yo soy testigo de excepción de la génesis, de la genética, del ADN de Leche Rica. Resulta que el fundador de Leche Rica, esa es un médico, un gran cirujano entrenado fuera, que fue el primer director del hospital Moscoso Puello. Y durante el gobierno de Bosch, el doctor Brache, las tardes, después de venir del hospital, porque él pasó después al Gautier, se dedicó a formar pasteurizadoras ricas. Él lo hizo en la oficina Troncoso de Abogados, 19 de marzo, esquina Mercedes. Nosotros fuimos testigos tarde por tarde, porque éramos vecinos de esas personas, vivíamos en el mismo edificio. Veíamos cómo Julio Brache hizo eso. Y hay algo que así como notamos que en esta feria hubo como mucha afinidad entre sectores que no empezaron a discutir por directivas, sino que gozó el que ganó, el que participó, el que fue, es decir, que fue una buena feria. Hay también algo que quizás ustedes no vivieron, y es que todas las pasteurizadoras, desde la industria lechera hasta la fecha de hoy, la única que pudo sobrevivir fue la rica. Todas las otras no pudieron mantenerse. Yo le atribuyo eso, doctor, aunque no lo viví, pero conozco muy bien la historia y tengo la dicha de poder oírla a primera mano del doctor Brache, de su tenacidad de trabajo, su estrategia y también de conocer ambos mundos, la de producción en finca y la de industrialización. No, pero inclusive hubo de las cuatro o cinco que se fundaron, que terminaron, que cerraron. Había dos o tres que eran de productores, pero no tenían, lo que tú dices, la realidad económica de lo que es producir. Mira, ahora mismo, ahora mismo no quiere decir que todo esté bien. Hay muchísimos problemas. Siempre hay retos. Pepín le acaba de inaugurar una planta a ustedes. Y participamos en la inauguración. Y fueron a la inauguración y la abusaron mucho. Pero no quiere decir que no se trata de Pepín, se trata de Centroamérica exitoso en Costa Rica, que está haciendo presencia aquí y viene como planta. Asimismo, ustedes tienen el tema de los precios con los queceros. Es decir, no es fácil competir en el mismo renglón. Es decir, yo te lo compro más caro, sí, pero resulta que la industria del queso cada día es más grande. Ustedes también participan, el queso es rico, ¿verdad? Eso es correcto. Pero que te quiero decir que tener éxito no fue tan fácil. Ni lo va a hacer nunca. La cosa buena es el trabajo. Y es una lucha que tumba un pulso, que si tú te flotas, te vas para otro lado. Eso es correcto, doctor. Pero la competencia no es mala. Tener competencia te hace a ti crear, ser más creativo y más funcional. Y ser creativo de una forma eficiente, porque tú puedes ser creativo y no tener eficiencia, y ahí tú sales del mercado. Pero es un tema que hay que trabajarlo desde adentro. Y de los secretos que hay, Alfredo, de la producción total, del producto terminado que es rica, yo a veces voy al supermercado a mí y veo una nave entera de productos ricas que lo colocan en diferentes estantes. De esa producción que ustedes lanzan al mercado, ¿qué por ciento es de fincas de ricas, es decir, de vacas de ricas, perdón, ¿qué porcentaje es de los 200 y pico de productores del acopio que haces tú? Y tercero, de leche importaba, porque para poder hacer todos esos productos tienen que traerse alguito, aunque sea de Puerto Rico. Doctor, nosotros somos una empresa que comercializamos bastante, somos líderes en el mercado. Nosotros somos el mayor comprobador de leche industrializable en el país. Todos los días tenemos alrededor de 14, 16 camiones que salen a la calle con una capacidad superior a los 25 mil litros a buscar leche todos los días. Estamos buscando leche constantemente. Conseguir leche en nuestro país es difícil, pero no es imposible, porque hay leche. El tema es calidad, el tema es productividad y sostenibilidad. Y esa incrustijada que tú tienes de, quiero leche, muy bien, pero espérate, yo quiero leche con estas condiciones. Entonces esas condiciones hacen que si el suplidor se ajusta a tus condiciones, se encarece el producto, porque no se trata de ordañar una vaca y venderlo en vidones. Totalmente claro, pero recuerden, doctor, que la vaca produce la leche y la leche es estéril cuando sale de la uve. El problema viene después de eso. El problema viene con el manejo, la higiene, el enfriamiento, todo ese tipo de cosas. Ahora bien, hay que ser el transporte, que eso es algo que aquí no se habla. O sea, aparte de nosotros comprar la leche, también tenemos que pagar el transporte de ir a buscarla y llevarla a la planta para el proceso. Hay muchos pasos de por medio que hay que tomar en consideración. Pero lo que tienen que ver es que si es cierto que hay que ir, la misma leche que viene de Cabral, también de ustedes tienen que usar el mismo. Obligado. Ahora bien, doctor, nosotros también somos, como le dije anteriormente, creativos. Le cito un centro. El centro de Dubergé, de nuestro amigo Darwin Volquez. Ese es un centro ejemplo que hay que seguir a nivel nacional. ¿Por qué? Nosotros hicimos una alianza con ellos. Primero con el centro y después con otro proyecto que se llama Espatillar. Pero con el centro hicimos una alianza muy sencilla. Le pusimos paneles solares. Los paneles solares están en proceso de 24 horas de luz y los paneles solares están produciendo. Pagaban alrededor de 90 mil pesos de luz mensual y ahora están pagando entre 15 y 18 mil pesos de luz solamente por un tema de potencia. Eso les reduce su costo. Garantiza que la leche se enfríe y garantiza su calidad. Encima de eso, tenemos precios competitivos y además precios que agregan incentivo a la calidad e incentivo a la lealtad. ¿Y esas cuatro horas de transporte no se afectan? No, para nada. Los tanques, cuando la leche entra al tanque, al tanque del recolector de leche, debe de tener una temperatura específica. Y el tanque está diseñado para perder un grado de esa temperatura por día. Entonces nosotros cuando el tanque llega a la empresa, no ha perdido prácticamente nada. Entonces eso, inmediatamente se llega a la empresa, se hacen los análisis del lugar y después se manda a un silo específico donde se ha enfriado. ¿Qué opinión tomaron el productor local? ¿Aceptar tu asesoría que le costaba más caro o decir, no, no, yo no voy a encarecer mi producto porque calidad implica condición? Totalmente. Y yo se la voy a vender a lo que es cero, como quiera. Mira, es un tema bastante complejo. Nosotros lo que entendemos es que la industria y el productor tienen un matrimonio sin divorcio. Nosotros no podemos subsistir sin ellos y ellos no pueden subsistir sin nosotros. Nosotros somos los comercializadores de un producto que se produce. Ahí están viendo imágenes de una de las plantas en proceso nuestra, lo cual requiere una calidad específica de finca para poder producir un producto de alta calidad que tenga una competitividad también con lo que viene de fuera. Porque esto es un mercado que está abierto también hasta cierto punto. Entonces, si queremos ser competitivos, tenemos todos que entender que la calidad es lo primero. Y esa calidad debe de venir de finca, desde la finca hasta que el producto tú lo abres en tu casa y lo consumas. Esa máquina que empaca eso, cuesta, oye, me cuesta más dinero que una rotativa para un diario. Tetra Pax. Ustedes, de la gama de productos que ustedes producen aquí en el país, ¿qué porcentaje pienso que ustedes están exportando? ¿A las islas o a Estados Unidos? Porque están exportando. Mira, nosotros estamos exportando a 27 países ahora mismo. No es el área que yo manejo, se lo puedo más o menos mencionar de lo que hacemos. Pero estamos produciendo también el desayuno escolar para una isla que creo que es Trinidad de Tobago, no sé exactamente cuál es. Y también se está exportando agua de coco, se está exportando los jugos nuestros, estamos exportando un sinnúmero de productos que se comercializan bajo la marca rica en diferentes países. En el aniversario de la Asociación de Industria de República Dominicana, vimos una publicación de una asociación mixta del coco. ¿Qué participaron tuvo rica en algo que tiene que ver con la industria del coco? Bueno, nosotros ahora mismo nos estamos convirtiendo en uno de los mayores productores y compradores de coco a nivel nacional. El coco tiene una particularidad que tiene una cantidad de productos derivados extraordinarios y se aprovecha todo. Inclusive se produce hasta energía y calor y frío con la jícara de coco. Sí, porque ustedes también, ustedes sentaron precedentes con las naranjas en Villa Altagracia. Eso es correcto. Y hay mucha gente que tiene la idea errónea de que nosotros no estamos saliendo de la naranja. No. Simple y llanamente hemos sido un poco creativos y más eficientes en concentrar la misma cantidad de naranja que teníamos, duplicando la densidad de siembra para obtener una mayor eficiencia de uso de suelo. Y entonces donde estamos quitando las naranjas se están reemplazando con coco. Por eso cuando usted va en la autopista Duarte, usted ve a mano derecha que hay un plantar nuevo de coco que se ve precioso. Y eso es parte de la razón. Es decir que el coco necesariamente no tiene que estar en la playa. No necesariamente. El coco lo que necesita es tierra flácida, libre, que pueda caminar y agua. El coco híbrido que ustedes tienen. Sí, el coco que tenemos es híbrido. No me siento en capacidad de discutir mucho sobre el tema, pero sí. Porque no estamos deviando de lo que vinimos, que vinimos a hablar de Fer y de Vaca. Estamos a hablar de Fer y de todo. Mira, Río, Alfredo. Ustedes piensan incursionar, porque ustedes lo conocen, aquí se conoce el grupo Riga como La Vanguardia o los que ondean principalmente la bandera de lo que es la Holstein. Piensan incursionar en otro tipo de genética a los fines de diversificar las ponencias y las subastas y las actividades. Mira, mi jefe no se va a poner guapo con lo que tú vas a decir, pero el mercado decide lo que realmente uno tiene que obviar. Aquí hay un movimiento muy fuerte con el tema de las guir y eso es algo que está promovido por el grupo Rancho Batero, como Francis Cavoli, don Alexia Alonso y definitivamente la guir lechera y también Pablo Contreras, por cierto, que no se me pueden quedar uno que otro, pero no quiero que se me ofendan. La guir no puede, o el girolando, no la guir, el girolando no puede existir si no existe la Holstein. O sea, tiene que tener un material genético de la Holstein. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros somos la única finca en República Dominicana, tenemos dos fincas que son 100% ganado puro nativo e importado Holstein. Entonces mucha gente nos pide que hagamos girolando en base a la base genética que tenemos 50 y pico de años importando al país. Entonces hemos sido exitosos, tenemos alrededor de 16 animales en venta en ese sentido y hemos vendido una cantidad de machos también sustancial en eso. Yo no descarto nunca la apertura en cuanto a eso, porque si el mercado lo demanda, nosotros estamos ahí para tratar de suplir. No es mi raza favorita, pero... Ni a mí tampoco. Vamos a seguir hablando de la feria. ¿Te sentiste bien? Yo me sentí muy contento. ¿Porque ganaste o por lo que el trabajo quisiste? No. Ganar es extraordinario, doctor. Ahora bien, el trabajo que está detrás y ver el fruto es muy satisfactorio. O sea, uno se siente satisfecho de haber logrado una meta. Una meta realmente que se trazó. Y la meta era tener una buena participación y tener una participación exitosa. Y yo creo que las dos se lograron. Bien. Rica, como la planta de Cabral y los acuerdos que tiene con Duvergé, con el Patillar. ¿Ustedes piensan ampliar su programa o con eso tienen suficiente? No, mire, doctor. Nosotros tenemos necesidad de leche, como cualquier otra planta probablemente tenga. Quizás nosotros más por la cantidad de leche que necesitamos. Y ojalá que ese proyecto, que es un proyecto, no es un proyecto rica. Rica tuvo mucho que ver porque fue de la gente. O sea, nosotros fuimos los ideólogos y trabajamos con el desarrollo de ese proyecto. Pero esto es una alianza tripartito, diría yo. ¿Por qué? Porque es una alianza gubernamental, una alianza gremial, que son los ganaderos de Duvergé, y una alianza con el sector privado, en la cual se involucra no solamente rica, hay otras empresas, como es Ferquido, que también está involucrado directamente en el desarrollo de ese proyecto. Nosotros somos los ideólogos, pero al mismo tiempo somos los que comercializamos el producto final que ellos generan, que es la leche. Como tú viste, yo fui no un participante, pero fui un espectador del desarrollo de rica. Y de alguna forma me siento como que soy parte de esa familia. Sin embargo, me pongo en el sitio de ustedes y me preocupa que en un momento el que ustedes no puedan producir la leche que necesita la industria, puedan estar dependiendo de terceros. Es así. Bueno, doctor, es imposible que nosotros como empresa, con dos fincas que tengamos, produzamos todo lo que rica necesite. Entonces, esto ha sido una alianza desde el inicio con los ganaderos. Y esto es una alianza que entiendo que continuará, porque aparte de que tenemos ambos una necesidad común, también sobrevivimos en tierra común, en trabajo y esfuerzo común, porque la rica no existiría si no tuviera ganadero, y los ganaderos no existirían si no tuvieran una rica. Leche, queso, yo, todo lo derivado, después entonces te va la naranja, también ahora el coco, es decir... Es que hay que diversificarse para... Hay que diversificarse. Usted no puede tener todos los huevos en una sola canasta, pero hay que buscar la manera de que en todo lo que usted esté involucrado, también haya una alianza certera, que la gente se sienta segura de que lo que está haciendo le será productivo y además convertirá su producto en dinero. Es muy difícil, Wilson, el que el año que viene no obtenga los mismos lugares, porque la vaca dura muchísimo. Bueno, yo me siento muy orgulloso de que las vacas que vinieron este año, que fueron las vacas que ganaron, también participaron el año pasado, y hubo una de ellas que había participado en tres ferias anteriores, que es la reserva, que es una vaca nativa, que vino desde pequeña a la feria. Para mí eso es un orgullo personal, porque realmente mucha gente no confiaba en que ese tipo de animal, con esa calidad genética y esa necesidad de mantenimiento, porque las vacas nuestras necesitan, para usted mantener una vaca y enseñar a un animal de esa calidad, que no tiene absolutamente nada que envidiarle a una genética importada o a una genética mundial. O sea, esa vaca usted la lleva a un escenario internacional y va a destacarse. Y eso es lo que nosotros queremos promover, o sea, queremos promover de que en República Dominicana se puede producir con calidad, con eficiencia y con muy buenos resultados. Bien. Alfredo, vamos a dar las gracias, si tú crees que nos queda algo. Bueno, doctor, darle las gracias a usted, invitarlo a que un día vaya a la finca y vea el proceso, porque lo que nosotros enseñamos en la feria es un producto terminado ya, pero realmente para llegar ahí hay que hacer mucho. Esta es la finca, pero la autopista de Varte ya casi es un rascaciel. ¿Qué es lo que usted tiene aquí, la becerra aquí en Villa Mejía? No, en Villa Mejía son dos fincas totalmente funcionales, las dos. O sea, tenemos criaderos desde pequeños hasta producción en ambas fincas. Lo que pasa es que una finca es la que el doctor Brache va todos los fines de semana y disfruta, que es la de Villa Mejía y la otra es la de Cabral. La planta aquí todos los días más grande, aquí en la autopista, para arriba, para adelante, para atrás. Gracias, muchas gracias. Alfredo Ríos, ejecutivo del Grupo Ríos.